Buenos días, buenas tardes, buenas noches Tú das tic, ¿no? Dicen la gente Bueno, eso enseña a manejar el ordenador, ¿no? Y arreglar los ordenadores y eso Y claro, tú... Dices, sí, lo que tú digas Porque... Es manejar ordenadores Entonces Te agasas la cabeza y dices ¿Para qué me voy a poner a hablar con este? Si es eso Cuando tú estudias algo de verdad Te das cuenta de que no es... Tú que sabes latín, no, así, rosa, rosa Es lo mismo Y tú dices, bueno, vale Si tú crees que es eso, pues bien Cuando te pones a estudiar algo de verdad Ve que es 20.000 veces más de lo que tú pensabas Y 20.000 cosas más que tú Que todavía te quedan por aprender y pensar Esto es aprender a usar el ordenador ¿Vale? Hasta que te encuentras con conceptos Que no vas a ver en otras asignaturas Si no te lo explican aquí Y cosas que están directamente relacionadas Con el pensamiento humano Y son cosas que no... Que una máquina ahora mismo no puede hacer Por ahora Vamos a ver Factorial de un número Ya lo hemos hecho, ¿no? ¿O no lo hemos hecho? No Lo hemos hecho como lo hace la mala gente Con bucle Los informáticos de verdad Usamos la recursividad Que es usar una función Para llamar a otra función A la misma función Que os van a decir gente Que es imposible Que no se puede hacer Eso no funciona Eso no... Yo digo, sí, mira El factor A Bueno, voy a ponerlo en formato matemático El factor A de 0 es 1 El factor A de 1 es 1 Y de ahí para adelante A mí no me hace falta Para hacer el factor A multiplicar Bueno, sí, me hace falta multiplicar Pero una vez nada más El factor A de 2 es 2 por el factor A de 1 En lengua Venga, ¿quién nos da lengua? ¿Quién? ¿Quién más? Vale, pues las cogeis las dos Le preguntáis ¿Se puede usar una palabra Dentro de la definición de la misma palabra? Y entonces la hacéis así Y le ponéis el factor A Y digo, mira Aquí está Factor A Aquí está factor A En la definición de factor A Está el factor A Y luego llamáis a la ambulancia ¿Vale? Porque le puede dar algo en la cabeza Es algo que no... Entonces, en principio parece que es una idea un poco absurda Dice, vamos a ver Un camión es un camión No, no, a ver Fijaros Un camión es un camión Por un camión más pequeñito Esa es la idea No está muy bien explicado Pero esto funciona ¿Vale? Ahora voy a sustituir Voy a hacer la sustitución A ver Factor A de 4 ¿Cuánto es? 5 por 4 Por 3 Por 2 Por 1 ¿Vale? Factor A de 3 ¿Cuánto es? 3 Por 2 Por 1 Factor A de 2 ¿Cuánto es? 2 Por 1 Factor A de 1 Esto funciona Si así la cuenta funciona Pues ahora lo voy a usar Para hacer mi programa Le voy a llamar Esto es de las cosas más bonitas Que se puede aprender en la vida O sea, yo no sé Hay gente que no lo sabe Va por ahí diciendo Soy inteligente Digo, bueno, ya está Función Resultado Le voy a llamar Factorial Y solo tiene un argumento Que es Le voy a llamar n Que es el número que yo le meto Y ahora Toda función recursiva Tiene que ser un caso base Porque si siempre fuera la definición Nunca acabaría Entonces El caso base es Si Voy a poner aquí un si Bueno, voy a poner Así yo creo que se va a entender mejor Según n Si n es 0 Pues Nada Resultado Igual a 1 ¿No? El factor de 0 es 1 Si es 1 El resultado es 1 también Con el 1 acaba Cuando llega el 1 Devuelve 1 y ya está Ahora Si es otra cosa De otro modo Y aquí es donde ya Te vuelve loco El resultado es N Por El factorial De n-1 Y ahí tienes la definición De algo usada Dentro de la O sea La palabra usada Dentro de la definición Funciona Funciona Voy a ver que sí Y es mucho más elegante Que el de bucle Muchísimo más Me dicen No, es que no También hay que escribir De forma elegante Lo voy a decir Porque si no reviento Aquí hay gente Que se hincha De ganar dinero Haciendo un plato de comer Yo, bueno, vale Ya está Pero porque tú lo dices Y la gente te lo compra No porque sea algo meritorio Esto es elegante Bonito No se puede comer Programa factorial Escribir Dime un número Leer Numerito Y ahora Escribir Lo voy a ejecutar Por los pies Para volveros locos Factorial De Numerito Primero Sin Y luego con Venga Factorial de 5 ¿Qué falta? Pero las explosiones Las tengo yo en la cabeza Ay, es verdad Tío Que tengo aquí Venga, vamos a hacerlo Si me traigo el altavoz Para eso Venga, vamos a hacerlo Ya Ya que estamos Lo hacemos todo A ver Vamos a ver ¿Cómo era esto? Hombre, ya os meto un poquito de inglés Que tampoco está mal A ver Muchacha Es que en Estados Unidos No saben escribir Es que no saben escribir Entonces necesitan Entonces necesitan Voy a ejecutar el programa Espérate Vamos a intentar reventarlo Vamos a poner 10 Si pones 1.000 Mira, mira Y ya podemos parar A ver A ver A ver